Uruguay es un caso particular en el mundo porque iniciamos un proceso de digitalización de forma temprana con el surgimiento del Plan Ceibal en el año 2007, un proceso que empezó repartiendo dispositivos en las escuelas, a nivel de los estudiantes, que también llegó a los hogares, a las familias. Lo más fácil es lo más caro. Compro las laptops y las entrego. Pero ese es apenas el primer paso. La adopción temprana de tecnologías en los niños permite que cada estudiante viva procesos complejos, como programar o diseñar proyectos con naturalidad, de un modo lúdico y creativo. Plan Ceibal es una agencia de innovación. Hemos dado un paso importantísimo a lo que es la inclusión de programas educativos que no están en la currícula oficial. Lo que nosotros apostamos es que esos estudiantes salgan armados para poder adquirir esos saberes. Personas que tienen capacidad de aprender a aprender, que tienen curiosidad, que han desarrollado pensamiento creativo, que han desarrollado pensamiento crítico, que son ciudadanos globales, que están comprometidos con los problemas del mundo. La normalidad que hay con respecto a computadoras, kits de robótica, placas programables, hace que esos programas que solían parecer de alta tecnología y que eran para otras sociedades, se vuelvan más posibles. Es un catalizador. Ha empujado al país a pensarse y a concebirse de manera diferente. Si no hubiera existido el Ceibal, nos estaríamos preguntando esto en 10 años y no hoy como lo estamos haciendo. Una decisión del año 2006 que tuvo una tremenda importancia en el 2020. Durante la pandemia misma, un proyecto digital de muchos años se transforma de golpe en una necesidad imperiosa. Y en gran parte por haber tenido montado todo este sistema tecnológico digital que permitió dar continuidad. Ahora, fíjense que hay una paradoja. Uruguay, el país que tiene más condiciones para responder a la pandemia con medios digitales, es el país que más rápido abrió a las escuelas. En promedio en América Latina se perdió 1.3 años de educación. En Uruguay hay estimaciones que con el uso de Ceibal, esa pérdida fue de 0.5. ¿Te imaginas lo que es eso? La pandemia nos dejó muy claro, demasiado claro, que solo es posible sobrellevar crisis que obliguen a cambiar hábitos de interacciones. Necesitamos una infraestructura que permita a la vez analizar datos, adquirir otras modalidades de trabajo y coordinar esfuerzos de muchos técnicos y científicos.